Comenzamos esta segunda parte de la dictadura franquista, nos vamos a centrar en el periodo de la autarquía y aislamiento del régimen. Destacaremos dos aspectos, el económico y el político. A nivel económico, como os hemos destacado anteriormente, estaríamos dentro de esa etapa de la autarquía, de autoabastecimiento e intervencionismo directo en economía. Se desarrolla sobre todo una política económica antiliberal y anticomunista con una drástica bajada en los niveles de producción, sumándole a esto un aislamiento internacional, excluyéndose incluso del plan Marsa. Sí que tenemos que destacar la colaboración de la Argentina de Perón con aporte de exportación de trigo hacia España. Todo esto se sumó a una etapa totalmente de miseria y de hambre para la población, dando lugar a la aparición de las cartillas de racionamiento y al mercado negro o extraperlo. A nivel agrario, se creó el Instituto Nacional de Colonización se pretendía aumentar los regadíos, pero no hubo suficiente capital ni tecnificación, por lo tanto, la agricultura siguió retrasada y empobrecida. La Guerra Civil supuso un parón industrial. Se creó, por lo tanto, el INI, el Instituto Nacional de Industria, pero también la legislación proteccionista con la creación de holdings y la nacionalización del caso, por ejemplo, de Renfe, aunque hay que esperar a décadas posteriores para hablar de un desarrollo económico. A nivel político, las formas totalitarias y fascistas del régimen produjo un aislamiento en la política exterior, condenado por la ONU y excluyéndose del plan Marsa. Precisamente, ese nacional sindicalismo de falange es lo que le llevó a esa condena por parte de las potencias exteriores. Dentro de ese panorama de Segunda Guerra Mundial, incluso la supuesta neutralidad de España, que esto produjo la reunión en Endaya con Hitler, con unas supuestas promesas con territorios en África, e igualmente la posible entrada de España en la Segunda Guerra Mundial, con el envío de la división azul al frente ruso. Pero el viraje de la guerra, con la entrada de los Estados Unidos, hizo que la división azul se retirase en 1943. Pero a nivel interno, hay una división entre las propias familias del régimen. Falange, por ejemplo, quiero seguir con un régimen fascista, mientras que los monárquicos no aceptan este modelo. Pero tenemos que destacar el suceso de Begoña, que supuso un enfrentamiento entre carlistas y falangistas, debido al lanzamiento de un artefacto explosivo por parte de falangistas. Este hecho fue visto por parte de General Varela como un ataque al ejército e instó al propio Franco a tomar medidas contra Falange. La derrota de las potencias del eje sirvió para alejar a los falangistas más radicales y establecer una nueva ideología, el nacionalcatolicismo, defensa al catolicismo y anticomunismo. Este nacionalcatolicismo fue aceptado por las potencias vencedoras de la contienda mundial. Vamos a ver cómo queda articulada a nivel político el régimen. Una de las primeras leyes que se va a aprobar será la ley constitutiva de corte en el año 42. Simplemente servía para ratificar las decisiones de Franco. El siguiente apartado sería el Consejo Nacional del Movimiento, basado en la integridad del Estado y defensa al catolicismo, quedaría integrada aquí Falange. Consejo del Reino, que designaría jefe de gobierno. En manos de Franco, hasta el 73 no sería nombrado Carrero Blanco. Y el Consejo de Regencia, para nombrar futuro sucesor a don Juan Carlos. Y destacamos el Foro de los Españoles, esta especie de cartamagna de derechos, deberes y ciertas libertades, que en realidad se podían suspender si ponían en peligro la obediencia al caudillo. No había pluralismo ni derechos como en Estado Democrático. Y por último, la ley de sucesión. Franco, como regente de Vitalicio, la facultad de designar sucesor a la corona lo tenía él. El objetivo era anular el estilo fascista del régimen. Gracias. 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 Gracias.